Tenemos una clase para ver o para cerrar todo lo que hemos visto, y es salud y calidad de vida en el trabajo. Porque si bien nosotros vamos a ver muchas cosas duras de recursos humanos, en el sentido de que podemos trabajar con compensaciones, podemos trabajar con estructura, podemos trabajar incluso con legal, porque la carrera te permite ir a distintos rubros de recursos humanos, y finalmente la psicología se orienta al bienestar humano. Y por eso esta última sesión va a estar orientada a salud y calidad de vida laboral, siempre pensando en el equilibrio que tiene que haber entre el bienestar de las personas en una empresa y la consecución de metas, objetivos y resultados de la empresa, para que sea viable la supervivencia de esta empresa en el mercado. Antes de iniciar, les voy a recordar las reglas de la clase, son bastante simples, implican su participación. Esta clase la intento hacer lo más participativa posible, dentro de todo, ya que somos bastantes usualmente que nos conectamos, y les voy a pedir su participación, tanto por el chat como por el micrófono. Lo del micrófono es opcional, pero al estar habilitada la opción del micrófono, les voy a decir que tengan bastante cuidado de no activarlo de casualidad, sino activarlo cuando se les solicite activarlo para la participación. Si quieren participar mediante el micrófono, hay un botón para levantar la mano, si no me equivoco, al menos en mi computadora está casi al costado del botón para colgar la llamada, entonces, para levantar la mano, y me va a aparecer la lista en el orden en el cual lo han apretado para yo darles el paso. Por el chat sí pueden escribir sin ningún pedido, si tienen preguntas, dudas, si quieren contar un caso de repente, o algo por el estilo. Hola Flor, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Lo pueden escribir en cualquier momento. Si estoy hablando de un tema y sale una duda de un tema pasado, vamos a tener que esperar a que termine de hablar del tema para responderles la duda. Pero en principio deberían poder escribir en cualquier momento de la sesión, y apenas termine la idea que esté dando en el momento, la voy a poder solucionar. Como les digo, el tema del micrófono ha apagado hasta que se le solicite, y sin más que decir, iniciaríamos la clase. Antes de entrar al tema en sí, sé que bastantes de acá, estoy viendo justo la lista, estuvieron en la clase pasada, si es su primera clase no se preocupen, les voy a presentar también un resumen de lo que vimos en la clase pasada, pero en todas las sesiones me gusta saber qué se han llevado de lo anterior, que recuerdan, ¿no? Entonces, iniciaríamos, voy a compartir mi pantalla, con un pedido de participación hacia ustedes, para recordarnos a todos, qué tema vimos en la clase pasada, cuáles fueron los conceptos que pudimos observar, de qué nos acordamos, ¿no? También, de repente, sin necesidad de entrar a la teoría, por sus propias palabras, contarnos por el chat, cuáles fueron los términos más importantes, de qué trató la clase, etc. A ver si alguien se anima a contarnos su experiencia con respecto a la clase pasada. Gabriela nos pone que debemos ser líderes más que jefes. Efectivamente, en la clase pasada vimos la distinción entre líderes y jefes, y la idea era aspirar a ser más líderes, ¿no? Cambiar el paradigma que teníamos de únicamente encontrar resultados, a lograr también el equilibrio con el bienestar, que es el que les mencionaba al inicio de la sesión. ¿Alguna idea más que recuerden, quieran resaltar de la clase pasada? Un par de ideas más. De repente, Gabriela o alguien más me quiera responder, ¿por qué hacemos una diferenciación entre líderes y jefes? Ahí, mira, Jocelyn nos dice, tenemos el liderazgo, los tipos de liderazgo, y la diferencia entre líder y jefe, efectivamente. Esa información va a estar en el resumen que les voy a dar ahorita, en unos minutos, cuando terminemos la participación, pero efectivamente son los temas que hemos visto en la sesión pasada. Me gustaría que me cuenten un poquito sobre el tema de la diferencia entre líder y jefe. ¿Se acuerdan de algún detalle en particular sobre eso? ¿Por qué aspiramos a ser líderes y no quedarnos en el paradigma de ser jefes? Les voy a dar unos segundos para que redacten la respuesta, si la quieren redactar. Y si no, no se preocupen, lo vamos a ver de nuevo en unos minutos. ¿Por qué tenemos que buscar? A ver, Gabriela nos dice, el líder busca que todo salga bien y que sea armonioso el trabajo, efectivamente. Se preocupa no solo de los resultados, sino también de cómo su equipo está interactuando. Perfecto. Y el jefe, Gabriela, ya que estás ahí participativa, ¿recuerdas alguna característica en contraposición a esta que mencionas del líder? Solo manda órdenes, efectivamente. Porque el jefe también quiere que todo salga bien, orientado a resultados. Si un proyecto se está realizando, va a querer que funcione el proyecto, va a asignar los roles para el proyecto, pero lo va a hacer de una forma distinta. Va a ser mandar órdenes, sin importarle necesariamente el bienestar de las personas, la cantidad de trabajo que tenga, es un estilo más autocrático y de bastante liderazgo estricto, digamos. Bastante estricto. Yoselin nos dice, ¿El líder se preocupa tanto por la productividad y el bienestar del colaborador? Perfecto. Sí, el líder se preocupa tanto por la productividad y el bienestar del colaborador, mientras que el jefe solo se preocupa por los resultados. Es una diferencia clave. Y sí, hay que también pensar que el líder sí se preocupa por los resultados, pero no es el único foco que tiene. Es un trabajo extra. Sí, va a costarle a una persona ser líder. ¿Por qué? Porque ahora no solo va a tener que dedicarse a mandar, sino también dedicarse a preocuparse por la salud mental de sus empleados, por tu bienestar, por la carga laboral. Ahora la vamos a ver un poquito más a profundidad. Pero bueno, ya hemos visto más o menos los temas que hemos tratado la sesión pasada. Así que creo que estamos listos para el resumen. Vamos a pasar la diapositiva. Lo primero que vimos en la sesión pasada fue la definición de liderazgo. Y es básicamente lo que ustedes recuerdan, que es la acción del líder para influir y conducir un grupo de personas, motivándolos a trabajar con entusiasmo hacia el cumplimiento de objetivos de la organización. Esa parte es importante. Sí, Marlene, efectivamente, el líder también se estreza. Y es muchas veces por eso que en algunos casos pierden los papeles, como que no están llegando a la meta, y el líder se supone que es la cara del equipo, a pesar de que haya repartido la responsabilidad empoderando a su equipo, finalmente quien responde por ellos es él. Entonces sí, hay momentos en los cuales estrés. El tema con el estrés y una de las cualidades o características que tiene que desarrollar el líder es el tema de inteligencia emocional. Que si bien no lo hemos visto en este curso, te trata un poco de poder identificar y controlar tus estados emocionales de acuerdo a las situaciones que vengan. Entonces, si por acá hay un accidente ahora en casa, que estoy acá dictando, hay un accidente, y yo tengo que mantener cierto temple para poder seguir dando la clase, o no alertarlos, o no molestarme, o no tener miedo mientras estoy dictando, y luego ver qué ha pasado, sin alertarlos, o sin generar un sentido de urgencia en ustedes, que de repente no tienen nada que ver. Eso tiene que pasar con un líder. Si bien pueden haber temas muy estresantes dentro del trabajo, el líder va a tener que manejar ese estrés, porque en principio es una persona que ya tiene desarrolladas otras habilidades que un analista, que un asistente, que un especialista. El líder ya tiene que haber desarrollado ciertas cualidades. ¿Que se da en el día a día, en el mundo real? No. No todos los líderes tienen ese desarrollo. Es lo que esperamos de ellos. Pero no necesariamente todos han alcanzado ese nivel. Efectivamente, Marleni, control de la situación. Buenas noches, Fausto. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, seguimos. La definición del liderazgo, queda claro, es una persona con influencia, pero que no solo se dedica a llegar a los resultados de la empresa, sino también se dedica por velar por el bienestar de la persona. Y lo que mencionaron fue la diferencia entre jefe y líder. Siempre es una diferencia como que se pone el jefe en un nivel negativo de las cosas. Cuando no necesariamente es así. El jefe tiene una orientación distinta, la del líder, pero por tendencia y por motivos de darle más importancia al liderazgo, hacen esta segmentación negativa. Y la estamos viendo de esta forma. Que el jefe es aquella persona que tiene poder para dirigir un equipo, pero lo utiliza para dar órdenes. Únicamente órdenes sin tener en cuenta las opiniones ni el bienestar de sus empleados. Únicamente busca el beneficio en cuestión a resultados de la empresa. Y el líder en contraposición dirige en base a la influencia social y esta influencia social se sostiene sobre la colaboración y el compromiso de sus colaboradores. Entonces, ahí estamos sacando que el líder tiene carisma. Y como les mencioné hace un momento, respondiendo a una pregunta, tiene inteligencia emocional y empatía. Siendo estas las características principales, el líder se vuelve un referente para su equipo. Y con esta referencia del equipo es aquella persona que tiene desarrollados skills a los cuales las demás personas deberían querer llegar. Yo como coordinador, como analista, como practicante, si veo que mi líder tiene bien desarrolladas las capacidades que les acabo de mencionar, voy a querer ser como él eventualmente para yo alcanzar un rol de ese tipo. Entonces, ya que hemos visto la diferencia entre jefe y líder, lo último que vimos en la clase pasada fue qué características tenía un buen líder. y el buen líder tiene que dar las cosas claras, no tiene que comunicarse de forma clara. Lo que espera del equipo y de los resultados que van a... que tienen que ocurrir en algún proyecto, en algún proceso. Entonces, las expectativas tienen que ser claras de parte del jefe y del equipo. Además, el líder invierte en las personas, los capacita, no solo en tiempo, sino también gasta presupuesto de capacitación en su equipo para que siempre estén actualizados, para que se desarrollen, potencia el talento, les da sesiones de retroalimentación, donde no solo ven las partes malas, sino también reconocen las partes buenas del trabajo de una persona. Y con respecto a las oportunidades de mejora, les puede dar incluso planes de desarrollo para que no cometan errores, o no vuelvan a salir de repente un poco mal en algún indicador de resultado de algún proyecto o proceso. También tiene que tener una buena comunicación efectiva, tiene que transmitir todo lo que puede, todo lo que tiene que decir, no solo las órdenes, sino también los comentarios y los posibles usos de ayuda, ¿no? A veces cuando le pides ayuda a un líder, tiene que ser receptivo frente a este pedido y poder comunicar bien la respuesta. La escucha activa, como hemos hablado de la colaboración, una parte fundamental de la colaboración es escuchar al otro y el líder tiene que estar atento a todas las ideas, a la diversa cantidad de propuestas que puede tener para solucionar un solo problema y luego generar consensos o elegir las mejores actividades para solucionar problemas o llegar a un objetivo. Entramos a la parte ya un poco más subjetiva del rol del líder, que es motiva al equipo, motiva de ciertas formas, tiene estrategias para motivar, para hacer que las personas hagan algo frente a alguna situación determinada y una de las cosas más importantes en cuestión personal es que el líder debe liderar con su ejemplo. Si yo le exijo a una persona que dé el 100% durante toda la semana, yo como líder tengo que dar el 100% durante toda la semana. Si le pido a la gente, sé que esto normalmente no se cumple, pero si yo le pido a mi equipo que se quede un poco más tarde para cerrar un proyecto muy importante para nosotros, en principio yo también debería quedarme como líder hasta más tarde porque tengo que liderar con el ejemplo. Entonces, no solo en estas cuestiones tan técnicas, sino también en cómo me comunico con la gente, cómo me relaciono con ellos, si yo quiero un buen clima laboral, yo tengo que ser el principal promotor de un clima laboral bueno en mi equipo. Entonces, todo esto tiene que ver con ser congruente entre lo que buscas y lo que haces. Marcela nos dice buenas tardes, pero a veces el líder es una persona que quiere cambiar las cosas, pero eso es malo por personas negativas que son negativas al cambio y eso es estresante. Efectivamente, Marcela, uno de los temas que hemos conversado un poquito acá es la gestión del cambio, si no me equivoco en la sesión cuatro o en la tres, pero sí, hay personas o hay obstáculos al cambio, que no necesariamente son personas, también son procesos o incluso la misma cultura empresarial que evitan que se realicen los cambios. Los cambios no necesariamente son malos, pero sí tienen una carga de ansiedad bastante alta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si algo está funcionando en la empresa, ¿por qué cambiarlo? Cuando la tendencia ahora es si algo está funcionando en la empresa podemos estar abiertos a cambiarlo siempre y cuando se busque la mejora, ¿no? Hemos detectado que de repente de acá a unos años, es un ejemplo, hemos detectado que de acá a unos años el mercado laboral va a cambiar, ¿cómo lo vamos a aplicar para poder hacerle frente a este mercado de ventas, ¿no? Este mercado de desarrollo de productos. Bueno, vamos a prepararnos desde hoy, no vamos a esperar a que el mercado cambie para prepararnos y eso ya exige un cambio, a pesar de que a la empresa no le vaya mal de repente, tiene que empezar a aplicar un cambio porque en el futuro en las más tendencias van a hacer que cambie el modo de operar de esta empresa. Y sí, van a haber personas negativas, van a haber líderes negativos, también van a haber líderes negativos, también van a haber procesos negativos que se resisten al cambio, pero la idea es que seamos flexibles para eso y sí, si bien es estresante, el tema del manejo del estrés en esos entornos es muy importante ya que los trabajos por propia definición son estresantes. Trabajar por un proyecto, trabajar 6, 7, 8, 9, 10 horas es estresante para cualquier organismo. Y finalmente en la clase pasada vimos los tipos de liderazgo, hablamos del liderazgo autoritario, que era un liderazgo que se orientaba hacia ser más jefe que líder, pero lo poníamos aquí porque existe en la realidad. Si bien queremos o aspiramos a ser líderes, el tipo de liderazgo autoritario existe en las empresas y es por eso que sigue siendo un tipo de liderazgo. De repente, de acá a unos años, esperemos, este tipo de liderazgo pueda desaparecer, ya que es el más orientado a pensamiento de puro resultado para la empresa, sin bienestar para la persona. El de coaching, que se trata bastante de desarrollar a los equipos, de ver sus propias metas, alinear los propósitos. El siguiente, el FEIRE, es básicamente bastante libertad, es casi 100% libertad y se ve bastante en el equipo de desarrollo de software, ¿no? Porque ellos ya son expertos en algo y se juntan solos para sus reuniones, entonces el líder no tiene que estar ni siquiera presente para poder dejar que su equipo logre sus objetivos. Normalmente, esto es un estilo de liderazgo bastante relajado y no muy usado en las empresas, al menos en Perú, porque siempre tiene que haber, siempre creemos que tiene que haber cierta cantidad de control, ¿no? No se puede dejar que todos hagan lo que quieran para lograr un objetivo en todo momento. ¿Por qué? Porque eso funciona con equipos maduros, pero con equipos más jóvenes es muy difícil de que tenga éxito. El burocrático, que se trata de que hay procesos que hay que seguir, el democrático, donde todos participan, el transaccional, que es básicamente motivar a las personas para que realicen las acciones a través de beneficios, incentivos, que pueden ser monetarios o no monetarios, pero es un intercambio, ¿no? Tú haces esto y yo te doy este beneficio o te recompenso de esta forma. Y el transformacional, que es nuestro modelo a aspirar, que es el que genera un cambio en la persona, que hace que las personas se sientan realizados dentro del equipo, etc. Y con eso cerramos el tema de liderazgo. La última sesión cerramos en esto y les puse también que pueden revisarlo ya en la sesión pasada o en la grabación, en el PDF de una grabación, cuál era una buena forma o una propuesta de forma para hacer un plan de liderazgo exitoso. Sin más que agregar sobre la clase pasada, empezaríamos la clase de hoy día. Entraremos al tema de salud y calidad de vida en el trabajo. Lo hemos definido como calidad de vida laboral. Antes de iniciar, siempre me gusta saber las definiciones que ustedes pueden traer a la clase. Así que les pido que por el chat me escriban o incluso si quieren abrir el micrófono levanten el mano qué significa calidad de vida. No necesariamente nos orientemos en esta definición al trabajo, todavía no entremos al mundo laboral, pero en general cuando alguien les dice tiene una buena calidad de vida, tiene una mala calidad de vida, lo que se busca es la calidad de vida en niveles sociales, políticos, etcétera, ¿qué se imaginan que es? Con sus propias palabras. ¿A qué refiere el concepto de calidad de vida? No voy a esperar unos segunditos, un minutito para saber para que se den tiempo de tipear, si gustan tipear la respuesta. Y la pregunta es ¿qué es calidad de vida? Con sus propias palabras, no necesariamente en el ámbito laboral aún, porque todavía no vamos a entrar ahí, quiero una definición más general, si se atreven también a dar la definición laboral, no hay problema, lo leemos, pero en principio busquemos la definición general antes de aterrizarlo al mundo empresarial o laboral. Ahí tenemos una mano levantada de Eugenia, pero se bajó la mano. a ver, sí, Eugenia, adelante. Mi forma de pensar en un tema de calidad de vida yo pienso que tener una estabilidad emocional con los amigos, en la casa y en el ámbito laboral yo creo también, porque si todo está bien, todo marcha. Eugenia, muchas gracias, Fausto, voy a intentar hablar un poco más fuerte, me avisa si mejora la calidad del micrófono. Efectivamente, Eugenia, hay un componente emocional dentro de la calidad de vida, lo vamos a ver un poco más adelante, y sí, pero también hay algunos otros temas que van a estar en concordancia con esto, pero efectivamente uno de los más importantes es el lado emocional. Gabriela nos dice que es dar buena vida a alguien, efectivamente, si tú le das una buena vida, va a tener una buena calidad de vida. Marcela nos dice que es la felicidad que demuestra una persona en su forma de vivir y forma de vivir de un ser humano solo en familia. Sí, la calidad de vida se puede vivir, se puede, perdón, mostrar en tanto su bienestar subjetivo, que es el concepto psicológico de la felicidad. Así que sí, vamos por ahí, Marcela también. Celia nos dice es la tranquilidad emocional, física y social. Perfecto, Celia ya le está agregando otros dos factores que habíamos mencionado el tema emocional, ahora también está mencionando Celia el tema físico y el tema social. Vamos también bastante acertados con estas definiciones, no escapa mucho de la definición que les he traído sobre calidad de vida. y si tienen alguna otra participación los espero, pero ya creo que tenemos el concepto bastante bien formado para poder empezar a hablar sobre este. Así que les muestro las definiciones que he encontrado ahora. ya, este, en 1990 un autor que se apellida Ferranz definió la calidad de vida, es una definición que aún se utiliza, como el bienestar personal derivado de la satisfacción o insatisfacción con las áreas que son importantes para él o para ella. entonces, si para mí la calidad de vida es, perdón, el dinero es muy importante en mi vida y lo tengo satisfecho, voy a considerar que yo tengo buena calidad de vida. Si para mí tener una familia estable es un criterio fundamental en mi vida y lo tengo satisfecho, voy a asumir yo como percepción propia que mi calidad de vida es buena. Si las tengo insatisfechas, la calidad de vida que yo percibo mi propia calidad de vida va a ser menor. Adolfo nos comenta, la felicidad se muestra en los gestos de cada persona y la calidad de vida cambia según cada persona como desee estar. Muy bien, justo lo que estaba mencionando Adolfo, tú ya lo habías escrito en el chat, es que esta calidad de vida es subjetiva. Si bien vamos a intentar en la empresa poner indicadores para poder medirla, normalmente al igual que el clima organizacional que lo hemos visto en la clase de clima y cultura es subjetiva, es la percepción de una persona con respecto a ciertos ámbitos de su vida y cómo los quiere, si son importantes o no son importantes. Esa es la calidad de vida definida por Ferraz, Adolfo ha levantado la mano, si Adolfo adelante. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Claro, o sea, como lo escribí, si uno está bien en el hogar, como lo repetí la otra vez y lo vuelvo a decir, si uno está bien tanto familiar, emocionalmente, bien, bien, perfecto, el laboral también, entonces, siempre vas a estar en un nivel súper alto que los demás, tu autoestima siempre va a estar alta y la calidad de vida va a súper mejorar hasta tu aspecto físico. Eso lo vamos a ver más adelante, Adolfo, muchas gracias, porque la calidad de vida va a tener influencia o injerencia en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestra salud social, y en temas más individuales. Eso lo vamos a ver al finalizar la clase, pero sí, Adolfo ya ha mencionado algunos mensajes bastante acertados con respecto a la calidad de vida. Amira Portugal nos dice que la calidad de vida es cuando se logra un porcentaje elevado de felicidad, satisfacción y bienestar, esto gracias a las buenas condiciones y acciones en las que se desenvuelve la persona. Muy bien, Amira también ya está poniendo un tema del entorno, esto gracias a las buenas condiciones. Las condiciones normalmente son ofrecidas por el entorno, y eso lo vamos a ver en la definición que viene de calidad de vida laboral. Una última intervención de Eugenia que le ha levantado la mano y pasamos a la siguiente definición. Eugenia, sí, adelante. Gracias, profesor. Una consultita, profe. Un buen líder sabe separar también las emociones porque por ética si uno tiene sus problemas personales, uno tiene que aprender a separar los problemas personales y no llevar a su trabajo los problemas personales y para ser un buen líder tiene que tratar de desprenderse de esos problemas emocionales en su casa y ser un buen líder y reflejar su trabajo en un grupo de personas que está al mando de esas personas. Esa es mi forma de pensar, profesor. De acuerdo, Eugenia. Sí, yo concuerdo en parte con esto que mencionas porque sí creo que las formas de liderar y las formas de relacionarte con las personas y de alcanzar resultados empresariales tienen que mantenerse siempre. Pero no es posible ser muy disociarse totalmente de los problemas que tienes en casa entonces si un día como líder tienes algún problema con tu esposo o con tu esposa o algún tema de salud que Dios no quiera le pasó algo a algún familiar pero tú tienes que ir a trabajar etcétera no se puede esperar que esta persona esté sonriendo o despliegue su felicidad como normalmente tal vez lo haría pero si tiene que esta persona haber desarrollado esta capacidad para saber que esos problemas de casa si bien generan un malestar en él no deberían influir o influenciar las relaciones con los demás yo no puedo ser malcriado al responderle a alguien porque estoy molesto por algo que me pasó en casa yo tengo que mantener esta postura corporativa digamos de estoy hablando con mis padres con mis jefes con mis subordinados y necesito mantener cierto temple con respecto a esto pero normalmente es muy difícil disociarse totalmente de la emoción que puedes tener y son cosas circunstanciales si algo pasó en mi casa y yo como líder estoy decaído o un poco molesto durante el día voy a poder excusarme si tengo una buena comunicación con mi equipo le voy a decir hoy día no fue el mejor día esta no es la cara que voy a tener todos los días espero que no haya ofendido a nadie pero si de acuerdo con el tema de que hay que poder controlar eso y un poco en desacuerdo no es desacuerdo totalmente sino que la postura que tengo yo que es imposible casi separar al individuo de las emociones que tiene en su vida de dos entornos distintos a ver vamos a seguir Ana Yesenia nos dice que no pudo dar el examen por motivos de trabajo Ana al finalizar la clase comunícate con Félix de hecho va a estar presente al finalizar la clase para que puedan ver ese tema o puedes comunicarte por whatsapp si estás dentro del grupo para que puedan ver ese tema más a detalle Fausto nos dice creo que la calidad de vida es como se encuentra mentalmente la persona así uno así uno así podrá uno trabajar mejor y responderá en el ambiente de trabajo al límite si no está mentalmente su calidad de vida es trabajo perfecto sí es como se encuentra es el bienestar de la persona dentro del entorno laboral y eso va a afectar su trabajo efectivamente gracias Fausto y Adolfo nos menciona cómo los cómo son los gestos de una persona cuando tiene un dolor interno necesita llorar y se le nota y lo niega porque efectivamente es imposible ocultar siempre todas las cosas pero sí hay que tener cierta postura para poder interactuar con tus con tu equipo con tu jefe y cierta postura también para no dejar de lado los resultados que tienes que alcanzar con este equipo seguramente si eres un buen líder y estás pasando por un mal momento tu equipo te va a apoyar a pesar de que tú seas el líder y normalmente se piense que tienes que poder soportar todo pero sí de acuerdo pasamos al concepto de calidad de vida laboral esto tiene mucho que ver con la definición que dimos de clima organizacional porque es la percepción de los empleados de la organización sobre su satisfacción o insatisfacción que lo hemos visto también en la definición anterior con respecto al medio en el que laboran lo que resulta en una evaluación de bienestar y el desarrollo que estas condiciones generan en los recursos humanos acá esta definición es un poco fría pero los recursos humanos se refiere a los colaboradores son las personas que trabajan en la empresa y lo que están viendo acá son estos recursos humanos van a verse impactados ya sea positiva o negativamente por su propia percepción de la empresa es decir si la perciben mal en algunos temas que hemos visto en el en la sesión de clima organizacional este recurso humano de repente se va a desempeñar peor pero si estos factores son percibidos de forma buena este recurso humano se va a poder desempeñar mejor eso lo vamos a ver más adelante por eso lo estoy dejando un poquito por la parte más este menos profunda pero lo vamos a llegar a ver en esta sesión con esto ya tenemos la definición de calidad de vida laboral es un concepto que la organización internacional de trabajo define y que también lo pueden encontrar en distintas investigaciones como como lo encontré yo de hecho esta última definición viene de un trabajo del autor Baitul del 2012 pero que aún sigue utilizándose ¿cuál es la el punto de de encuentro entre estas dos definiciones es que tienen que ver con satisfacción e insatisfacción y que ambas se tratan de percepciones sobre temas determinados en calidad de vida normal en la general son temas bastante más personales y en la calidad de vida laboral son temas que corresponden a la empresa esos son los puntos de encuentro y las definiciones en contraparte que estamos poniendo de calidad de vida y calidad de vida laboral les voy a mostrar ahora los tipos de características de la calidad de vida y por qué les voy a mostrar los tipos de características antes de mostrarles las características que tienen porque luego quiero que vean que cuando les muestren las características las van a poder separar las van a poder separar en dos tipos entonces iniciamos con los tipos que tienen también sus ejemplos los tipos de características son subjetivas y objetivas las subjetivas tienen bastante que ver con lo que piensa el empleado con lo que siente el empleado son subjetivas porque dependen de cada persona no dependen tanto de indicadores es decir cómo yo puedo medir que una persona está feliz al 100% yo no voy a tener la seguridad porque es un concepto que depende propiamente de la persona y las objetivas que son medibles que son observables incluso entonces vamos con la definición de las subjetivas voy a agrandar un poco creo que ahí se ve mejor una más a ver ahí creo que lo van a poder ver mejor si es que les gusta leer acá en el MIT entonces dentro de las subjetivas los empleados tienen sentimientos positivos sobre su trabajo y sobre su perspectiva sobre el futuro están motivados para continuar y hacerlo bien sienten que su vida laboral se combina muy bien con la personal y son capaces de percibir un equilibrio entre los dos de acuerdo a sus valores personales entre el trabajo y la vida personal van a concordar en valores y tal vez en propósito y como les digo la subjetiva tiene que ver con lo que interpreta la persona no necesariamente es observable ya que es una sensación un sentimiento y bueno los ejemplos son las las percepciones que puedes tener sobre tu ámbito personal sobre las actividades personales y profesionales también en este caso podríamos decir un ejemplo bastante simple si yo toco piano todos los días a las 6 de la tarde y mi trabajo no me deja tocar piano todos los días a las 6 de la tarde porque ahora tengo que quedarme hasta las 7 hasta las 8 de la noche entonces ahí va a haber una disonancia o una discrepancia entre lo que yo busco personalmente como actividad de ocio que me ayuda a despejarme etcétera frente a lo que busca la empresa y esa va a ser una percepción tal vez negativa que tenga pero va a ser subjetiva porque no todos tienen esa percepción ahora si la empresa me dice que todos los viernes puedo salir de repente a las 3 de la tarde por por motivos de de que quiere que empiece su fin de semana muchas empresas ahora en Perú al menos dan como beneficio el early friday o viernes temprano para que las personas se vayan después de almuerzo a sus hogares entonces esa parte de ahí si va a estar orientada a que haya un equilibrio entre actividades personales y profesionales como beneficio la organización va a proponer esa esa acción para mejorar la percepción sobre la misma empresa entonces esta percepción subjetiva va a ayudar a la calidad de vida empresarial y las objetivas que les digo que son medibles son procesos dinámicos y continuos que aumentan la libertad de los empleados y contribuyen a mejorar la eficacia organizacional y el bienestar de los empleados en el lugar de trabajo incrementando su productividad a través de acciones planificadas de cambio organizacional para mejorar la satisfacción del personal acá tenemos algunos ejemplos que son el medio ambiente físico el medio ambiente tecnológico el contractual y el medio ambiente productivo ¿por qué les digo que eso es medible? porque por ejemplo el medio ambiente físico tiene normas ya al menos acá por el ministerio de trabajo en Perú tenemos normas de cómo debe estar distribuida una oficina el lugar donde tiene que estar perdón la altura en la cual tiene que estar el mouse y el teclado con respecto a tu silla y a tu cuerpo la altura que tiene que tener tu monitor con respecto a tu cara el tema de tener un espacio físico adecuado donde entren todas tus cosas para trabajar en el medio ambiente tecnológico tener todos los sistemas requeridos para que cumplas tus funciones no te pueden pedir de repente que armes una base de datos si no tienes aunque sea algún gestor de base de datos inicial ¿no? algo bastante sencillo básico como el Excel te lo tengo que otorgar yo como empresa te tengo que otorgar que tu medio ambiente tecnológico esté perfecto para que cumpla sus funciones el medio ambiente contractual que no se esté sacando algún tema por lo bajo que todo esté dentro de un papel Marcela nos dice acá en Colombia igual ya están estipuladas las medidas efectivamente gracias Marcela porque sí creo que en muchas normativas laborales se ha puesto el tema de ergonomía como una de las principales acciones o criterios a tener en cuenta para la calidad de vida laboral el ambiente contractual y el ambiente productivo que tienen que ver con el trabajo que haces uno sobre el papel que tiene que decir todos los aspectos que realizas tu puesto de forma clara concisa en el contrato obviamente y el ambiente productivo es la capacidad de recibir el trabajo que puedes hacer no sobrecargarte sino tener la medida adecuada de trabajo de cantidad de trabajo para realizar y ahí tenemos los tipos ahora les voy a mostrar las características de que se tienen que tener en cuenta para ver cómo se realiza o perdón cómo se detecta la calidad de vida laboral aquí está listo acá tenemos a la OIT que es el organismo internacional del trabajo y nos da algunas características que debe tener la calidad de vida laboral dentro del mejor escenario tiene que tener un ingreso justo las personas deben percibir que están recibiendo una remuneración adecuada por el trabajo que hacen por el nivel de puesto que tienen tienen que garantizarse la seguridad y salud del trabajo un ejemplo bastante simple acá si yo me dedico a hacer tengo una empresa de mantenimiento y tengo empleados que realizan mantenimiento eléctrico yo tengo que darle toda la seguridad a esos empleados para que manipulen la electricidad desde guantes hasta botas de goma de repente tal vez tenga que darles o capacitarlos en el uso de extintores especiales para incentivos de electricidad y cuando van a otra empresa tengo que gestionar su seguro de salud del trabajo y que no se no se expongan a riesgos innecesarios entonces si la empresa se preocupa por la seguridad de salud del trabajo va a aumentar la calidad de vida también hay un tema de protección para las familias acá en en Perú tenemos cuando se hace en una empresa el tema del seguro vida ley que es donde la empresa asume una cantidad de o segura una cantidad de dinero para los familiares en caso haya un fallecimiento dentro de las labores de la persona de acuerdo al puesto puede ser una cantidad de sueldos mayor o menor si no me equivoco hasta un año puedes llegar a tener solventado la familia si es que te pasa algo en el trabajo seguro vía ley también hay otros temas de interacción con la familia yo puedo darles webinars o charlas a miembros de la familia que quieran participar en alguna en algún evento institucional como parte de un beneficio no necesariamente se da siempre pero puede ser una buena opción para beneficiar a las familias de los colaboradores la perspectiva de desarrollo personal e integración social es lo que les mencionaba el tema de desarrollo personal que ahora se busca bastante que hay un equilibrio entre la vía laboral y la vía personal que al acabar tu trabajo tú puedas irte a hacer deporte a hacer arte a ver al cine o incluso sin necesidad de tener una actividad a relajarte en tu casa viendo televisión sin que te molesten el trabajo pasa puede pasar que te molesten el trabajo por alguna urgencia pero en principio deberíamos tener una buena un buen equilibrio entre ambas ambas esferas de nuestras vidas no la social y la laboral la libertad para que las organizaciones se 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 prese bueno acá básicamente es este la libertad de expresión que puede tener un colaborador con respecto a la empresa es decir puedo abrir un canal de consultas un canal de quejas puedo permitirme a la gente puedo permitirle perdón a la gente de mi equipo a que exprese sus ideas libremente sobre un proceso un proyecto si les gusta no les gusta si lo pueden hacer o quieren intentar algo distinto para realizarlo entonces esta libertad va a permitir que se se perciba que hay una calidad de vida mejor en la empresa y esto en el tema de igualdad de oportunidades y trato para las mujeres y hombres es porque efectivamente de nuevo tomando como ejemplo en Perú si quieren contarme un poquito sobre sus países abierto está el chat es que entre hombres y mujeres ha habido una inequidad bastante fuerte dentro de las empresas yo sé que que ahora ha cambiado un poco ese contexto pero por ejemplo hace unos 15 años recuerdo recuerdo la las boletas de de Yamaha las boletas de pago de Yamaha que estando ahí en una jefatura en una empresa internacional recibía menos dinero que otra jefatura del mismo nivel pero dirigida por un hombre ¿no? claro pueden haber algunas excusas que puede tener la empresa pero la banda salarial en ciertos niveles debería ser igual no digo que deban ganar lo mismo pero si deben tener estar dentro del mismo rango salarial en ese momento no se no se daba y se podía notar que era hacia un tema de perfil entre hombre y mujer ¿no? actualmente ya no se da tanto en las empresas más grandes en Perú pero igual siguen algunos tipos de sesgos que pueden mermar la retribución con respecto a un trabajo que realiza un hombre o realiza una mujer otros temas un poquito más graves y no voy a negar que se den casos en hombres obviamente la mayor cantidad de acoso laboral se da hacia las mujeres eso no implica que no se dé acoso hacia los hombres solo que en los indicadores o en los datos se puede ver que son casos al menos denunciados menores entonces ahí también tenemos que ver qué está pasando porque el trato para con las mujeres es distinto al trato para con los hombres y así suciadamente sí Adolfo adelante voy a conversar una anécdota una anécdota que me pasó acá en mi país bueno estoy ahorita o sea sin empleo fijo y le pedí una una ayuda a un amigo que él esté en un hospital y el tipo yo sé que él es gay pero él tiene sus preferencias sexuales y lo que me dice es esto bueno yo te voy a dar el trabajo pero si tú estás conmigo entonces desde ahí si hay acoso también para los hombres sí efectivamente hay gente que intenta tener una posición de poder con respecto a algo porque en ese caso tú necesitabas algo y eso cuenta como acoso laboral y es al menos ahora no sé en qué momento habrá sido y tampoco será normativa tanto de Ecuador pero al menos acá en Perú tenemos canales para para enunciar eso a menos que lo hayan considerado un tema de juego entre las dos personas ojo y hayan estado de acuerdo con la comunicación de ese tipo se puede enunciar ese tipo de propuestas frente a algún tipo de comité y luego a la entidad de trabajo que regula perdón que regula el trabajo en el país entonces sí hay formas dentro de esto que pueden traer algunos temas incómodos y que tienen que ser tratados dentro de la empresa lo normal es justamente o lo normal no es perdón lo normal debería ser poder hablar de esto con recursos humanos si genera una situación incómoda y en base a eso ver cómo se soluciona Marlene nos pregunta y la diferencia cómo se puede solucionar o dejarlo así la tendencia actualmente es que se solucione que se haga una escala de sueldos que sea equitativa por el tipo de puesto en el que estás si yo soy un analista y me comparo con otro analista hay un rango de sueldo que voy a tener imaginemos que el rango de sueldo de un analista es entre 2000 y 2500 soles o digamos lo voy a poner en dólares a pesar de que para usar una moneda más estándar es 2000 a 2500 dólares que puede ser bastante en nuestros países 2000 a 2500 dólares entonces si yo estoy ganando actualmente 2200 y me comparo con otro analista el otro analista debería estar ganando un poquito más hasta 2500 o un poquito menos hasta 2000 y yo estoy en 2300 o podría estar ganando igual que yo si escapa la diferencia entre el mismo puesto entre analista y analista escapa de los rangos propuestos es decir él está ganando 3000 dólares y yo estoy ganando 2300 tenemos que investigar por qué se da esta desigualdad ¿no? en el caso que les menciono hay un tema de perfiles por género entonces el hombre ganaba más que la mujer incluso hay un síndrome que le llaman en el mundo organizacional que es el techo de cristal donde se puede ver que en muchas empresas los puestos directivos no están ocupados en un porcentaje relevante por mujeres y no porque no sean no tengan el mérito para hacerlo sino porque usualmente se haga puesto sobre la mesa que los hombres son mejores líderes que las mujeres no vamos a debatir eso acá sino vamos a hablar sobre el hecho no más de que actualmente sea eso que hay mayor porcentaje de hombres en posiciones de directorio liderazgo en las empresas que de mujeres y eso también es una desigualdad la idea Marleni es solucionarlo ¿cómo se puede solucionar? haciendo que todos tengan la misma la misma banda salarial o el mismo rango salarial dentro de un mismo puesto un gerente X de hombre debería ganar lo mismo o estar en la misma escala que un gerente X mujer ¿ya? esa es la tendencia en la que estamos y ojalá se socialice con todas las empresas para evitar estas faltas de concordancia y con respecto a dejarlo así eso depende también de de la empresa donde trabajes porque creo que si hay empresas muy autocráticas es más difícil levantar la mano y decir eso está pasando eso no está bien porque pueden haber represalias ¿no? y obviamente hay una institución que te puede defender de estas represalias en el caso del Perú y el Ministerio de Trabajo pero igual puedes perder tu trabajo y puedes pasar por meses de repente de juicio o de determinación de responsables etcétera para ver si te recolocan en tu trabajo o te dan una indemnización pero si tu empresa es abierta es probable que puedas conversarlo con los responsables de recursos humanos de compensaciones para que se estabilice la la brecha salarial entre entre hombre y mujer etcétera pero si la idea sería por tendencia por cómo está el mundo actualmente solucionar este tema y ojalá realmente que se pueda solucionar las últimas empresas con las cuales he podido conversar si están trabajando sobre eso hasta sobre el tema de porcentajes de hombres y mujeres en cada área Daniel nos dice buenas tardes Álvaro pudieras ahondar dando un ejemplo de cómo la calidad en el trabajo contribuye a tu integración social efectivamente efectivamente vamos a verlo un poco más adelante ya pero social en temas de si segundo punto cuatro tu perspectiva perdón tu tu percepción de cómo está tu calidad de vida en el trabajo puede hacer que tú regreses a casa más contento o menos contento y todos sabemos que la actitud de nosotros en casa puede verse mermada por nuestro trabajo si hemos tenido un día pésimo donde no llegamos a nuestros indicadores donde nuestro jefe nos gritó donde nos llamaron la atención nos pusieron un memorándum el cliente al que atendimos nos trató mal y tenemos mucha carga y hemos trabajado doce horas en el día al llegar a la casa vamos a llegar de repente frustrados cansados y molestos o al llegar a nuestro grupo de amigos vamos a llegar con una actitud mala ese es el tema de cómo la calidad de vida laboral influye en nuestra vida social el tema de poder luego de llegar de una jornada de trabajo a saludar a tu esposa a jugar con tus hijos a estar con tus amigos sin ningún problema al tema de no tener mucha frustración de poder ir al gimnasio y todo va a ser determinado en algunos casos por la calidad de vida que tienes en el trabajo si todo va mal ten por seguro de que tal vez no vas a tener ni ganas de irte a correr a montar bicicleta al gimnasio porque vas a estar muy cansado muy estresado porque no solo es un cansancio físico sino también un cansancio emocional que puedes llegar a tener lo vamos a ver un poquito más adelante también pero gracias por la pregunta ya que ese punto habla de dos esferas de nuestra vida que normalmente están separadas el mundo social el mundo personal y el mundo laboral esas esferas que están que interactúan entre ellas a veces pero normalmente están separadas bueno entonces ahora vamos a pasar a ver ya de una vez las dimensiones que tiene la calidad de vida laboral y las dimensiones son los aspectos que los autores definen para poder observar para poder evaluar para poder este definir también valga la redundancia este concepto nuestras dimensiones son varias y son y podemos sacarlas de varias investigaciones yo he puesto en este ejemplo de la OIT del organismo internacional del trabajo y también hemos sacado una investigación de Díaz Chau Ficapal Cusi y Torrent Celens del 2015 y vamos a poder notar que las dimensiones que mencionan cada uno de ellos uno podríamos separarlas entre nuestras características subjetivas y objetivas por eso las pensioné desde antes y dos que coinciden es decir si bien unas pueden tener algunas más algunas dimensiones más una definición puede tener más dimensiones normalmente están hablando de lo mismo entonces la OIT nos dice que una de las dimensiones es la compensación y beneficios es decir que recibas la remuneración adecuada por tu trabajo la carrera administrativa que es tu línea de carrera tu posibilidad de crecer dentro de tu rol y de tu área la diversidad que es básicamente lo que les he estado mencionando sobre el tema de equidad también el equilibrio entre el trabajo y la vida personal lo hemos estado hablando ahora con la pregunta de Daniel la jornada laboral que tu jornada laboral tenga tiempos determinados que no sea infinita y que no todos los días te quedaras a tarde sin recibir horas extra de remuneración que haya una jornada que te permita efectivamente salir del trabajo y hacer tu vida personal salud y bienestar también lo mencionamos antes es tener un entorno que te garantice la seguridad que necesitas tanto a nivel física como emocional y la protección y seguridad es lo mismo en niveles ya más concretos en el nivel de si voy a trabajar limpiando ventanas necesito un arnés o necesito una escalera con seguridad entonces esos ya son temas más 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 físicos más tangibles que los anteriores de salud y bienestar y Díaz Chao en el 2015 nos dice que la calidad que tiene que haber calidad intrínseca es decir que son las cosas que se perciben desde la persona que la persona desde forma interna valora debe haber calidad intrínseca debe haber organización en el trabajo debe haber objetivos claros etcétera condiciones de trabajo aceptables lo mismo que estamos hablando que el el centro laboral te provea las herramientas y el espacio para que tú puedas desarrollar bien tu trabajo esas son las condiciones de trabajo las relaciones sociales ahora se ponen bastante más énfasis en esto los equipos deben tener buenas relaciones sociales en la empresa la igualdad de género que es lo que hemos estado conversando hace un rato de la equidad la conciliación vía trabajo que también se mencionó en la definición de arriba la formación continua es un elemento de capacitación y desarrollo de las personas que también aporta la calidad de vida laboral porque da también una sensación de que la empresa se esté interesando por ti a niveles laborales y por eso te capacita la intensidad del trabajo yo sé que en muchos trabajos hay momentos en el año en el cual la intensidad sube muchísimo y esa intensidad puede traer en ese momento una disminución en la calidad de vida o la percepción de la calidad de vida del trabajo pero la idea es que estos momentos de mucha intensidad del trabajo no sean constantes en el tiempo sino sean de repente por proyectos y la idea es que siempre estén o la mayoría del tiempo estén en una intensidad manejable por la persona luego tenemos la seguridad y salud y seguridad laboral que es lo que hemos hablado también en la definición anterior tenemos también el tema de compensación del trabajo que tiene que ver con la compensación de beneficios en la definición de la OIT y finalmente con la inclusión que tiene que ver con el poder contratar o contar con perfiles diversos con discapacidad etcétera entonces tenemos acá bastantes dimensiones que podemos utilizar para poder determinar cómo medir la calidad de vida laboral es nuestro trabajo poder decidir cuáles de las dimensiones vamos a utilizar para armar una buena una buena encuesta una buena prueba una buena evaluación de este concepto antes de entrar a la forma de medir la calidad laboral me gustaría mostrarles cuáles serían los beneficios que he terminado he puesto 5 pero pueden haber más y me gustaría que complementen si gustan los beneficios de que una empresa se preocupe por mantener una calidad laboral calidad de vida laboral buena para sus colaboradores y acaban entonces un colaborador que esté en una empresa con una buena calidad de vida laboral va a poder alcanzar tanto sus objetivos personales como laborales los personales en sentido de que va a poder realizar las actividades que necesita fuera del espacio laboral en el momento que lo necesita y sin este interrupciones y las metas empresariales en el sentido de desarrollo empresarial es decir si mi objetivo es volverme líder del área de capacitación entonces la empresa me debe proporcionar al menos la ruta que yo debo seguir para volverme un líder de capacitación a ver Adolfo me comentan si se escucha mejor ahora me estoy acercando un poquito más al micrófono si se escucha bien estimado si se escucha bien gracias felix igual voy a estar un poco más cerca del micrófono para escuchar para que me puedan escuchar mejor la mayor productividad como les dije en el tema de cultura y clima organizacional un buen clima una buena percepción de las cosas en la empresa va a hacer que las personas se concentren más en su trabajo o que sean más felices y mediante eso va a haber mayor productividad estimula la creatividad pero no vamos a hablar de la creatividad artística es decir una buena calidad de vida laboral no va a ser que dibujes mejor sino la creatividad en el sentido de la resolución de problemas de pensar fuera de la caja para alcanzar un objetivo para llegar a otro tipo de pensamiento que te permita llegar a un objetivo de repente utilizando menos recursos o haciendo alguna solución automatizada vamos a estimular nuestra creatividad porque nuestra calidad de vida va a ser mejor también reduce el estrés laboral esto es un poco obvio si nuestra calidad de vida en la empresa es alta nuestro estrés tal vez baje o sea interpretado de distintas formas porque el mismo trabajo la misma característica del trabajo te puede estresar pero la percepción que vas a tener de eso o la forma de manejarlo va a ser distinta si la calidad de vida en el trabajo es mejor y además va a permitir que los colaboradores tengan una comunicación más libre y con esto también vamos a lograr que colaboren entre sí ¿por qué? porque una persona ofuscada una persona molesta una persona no satisfecha en su trabajo es probable que no le interese tanto participar en la colaboración con otras personas que no le ponga el sentido de urgencia a pasarle una información a una persona que lo necesita este a poder conversar con ellos cuando ocurre un problema en la empresa etcétera ¿no? entonces la mayor apertura para colaborar y comunicarse vienen por tener una buena calidad de vida laboral si ustedes tienen alguna algún beneficio adicional que crean que la calidad de vida laboral les pueda dar con gusto los leo este ojo no hay respuestas incorrectas vamos a intentar trabajarlas sobre sobre lo que estamos viendo pero me gustaría saber ¿qué otros beneficios creen ustedes que les daría que la empresa se preocupe por nuestra calidad de vida laboral? a ver levantó la mano Marce Marleni creo que también este en la que no haya diferencia creo que es intercultural algo así como que un ejemplo algo así como que porque en las oficinas hay diferentes países lugares tipos de personas ¿cómo se le llamaría eso? no lo tengo bien claro eso eso actualmente Marleni está definido como diversidad y la idea de y la idea de las empresas es que se valore esta diversidad y en las dimensiones vimos que había un este un pequeño punto de diversidad pero efectivamente ¿por qué valoramos la diversidad? porque se puede aprender de cada cultura cuando vimos la clase de cultura empresarial cuando estábamos definiéndola no recuerdo el nombre de la persona que lo dijo pero mencionó que se podía aprender de varias culturas y la idea la idea de esto es tener apertura para aprender de todos entonces de repente si yo trabajo en equipos de trabajo donde en una empresa perdón transnacional donde una persona de Argentina de Colombia y de Perú trabajan juntos podríamos pensar miren Perú tiene esta forma de trabajar y el colombiano o la colombiana va a poder sacar esa mejor práctica para llevarla y adaptarla si tienes apertura para llevar esta práctica a tu país vas a generar algo positivo en tus desempeños igual podría ser el colombiano con el argentino el argentino con el colombiano el peruano con el argentino y esta diversidad va a generar justo esos encuentros entre formas de hacer las cosas entre cada país para poder mejorar las nuestras o para poder adaptarlas a ser necesario y con respecto a la calidad de vida laboral si tenemos una buena calidad de vida laboral vamos a estar más abiertos a recibir esta información a recibir este cambio a que no se tome una crítica como crítica de repente malintencionada que te digan que las cosas que estás haciendo de repente no son las más eficientes si no se puede tomar como una crítica constructiva y que podamos cambiarlo ¿por qué? porque en otros países las cosas se pueden hacer distinto e incluso mejores por los tipos de procesos que hay Jocelyn nos indica que con una buena calidad de vida laboral vas a tener mayor sentido de pertenencia efectivamente buena salud mental en los colaboradores también muchas gracias Jocelyn efectivamente más adelante vamos a ver el tema de la salud mental que es bastante importante y el sentido de pertenencia que en las clases pasadas también hemos visto que impacta tanto en las relaciones dentro de la empresa como en la productividad de los colaboradores muy bien perfecto en nuestra siguiente diapositiva vamos a hablar ya sobre la medición una medición este que nuestros amigos del área consultora de Sodexo la 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 utilizan en su blog la pueden encontrar parafraseada en su blog pero aquí estamos y es básicamente dividir nuestros criterios de medición en una cierta cantidad de áreas que en este caso son cuatro de repente en otros casos van a encontrar cinco o seis pero para este para efectos de esta clase vamos a utilizar cuatro los criterios son organización laboral clima laboral laboral perdón actividades laborales e inclusión laboral todo relativo a la empresa en este caso si queremos medir la calidad de vida laboral lo vamos a hacer en el entorno laboral por eso se repite tanto esta esta palabra la organización laboral refiere a los beneficios que trae tu empresa y también a la estructura de la empresa entonces acá podemos evaluar cómo percibe las personas colaboradores las líneas de carrera puedo progresar o no en mi puesto si yo entro como analista después de un año o dos años voy a pasar a ser analista senior o coordinador después de tres años o cuatro años voy a poder acceder a un puesto de liderazgo ¿no? vamos a ver si se perciben si están estructuradas y si se cumplen que también es importante la estabilidad laboral eso es un tema bastante importante porque es distinto tener un contrato a plazo fijo en el cual tienes una fecha límite de tu contrato o estar en un en un contrato tipo indeterminado donde ya no no tienes una fecha de cierre del contrato sino se se puede extinguir cuando hay acuerdo entre las dos partes si yo no sé si voy a tener trabajo el próximo mes mi percepción sobre la calidad de vida laboral puede disminuir en cambio si tengo la seguridad de que tengo estabilidad laboral puede aumentar también la distribución de tareas a veces pasa que en un equipo la distribución la distribución de tareas puede ser no equitativa es decir todos tienen una cantidad distinta de tareas o incluso que de repente se vaya alguien y del equipo y en lugar de encontrar el reemplazo de esta persona dividen sus tareas entre el resto del equipo en esa distribución de tareas las tareas van a ser más fuertes de la que estaba contractualmente pensada para esa posición entonces si yo percibo que me están cargando mucho de trabajo más tiempo del adecuado entonces voy a empezar a tener una percepción de la calidad de vida menor que si la considero que la cantidad de trabajo que me dan es la adecuada independientemente si igual me quedo hasta tarde trabajando si considero que es la adecuada entonces voy a tener una percepción buena de la calidad de vida laboral las compensaciones obviamente tienen que ver con el tema de la remuneración y el tema de la formación la ponen algunos autores que es la preocupación de la empresa porque las personas estén actualizadas dentro de sus equipos y eso puede afectar a la percepción de este concepto el clima laboral ¿cómo se sienten los colaboradores en la empresa? recordemos que el clima laboral refiere a la percepción de los aspectos de la cultura organizacional es una percepción subjetiva que tiene cada uno de los colaboradores pero vamos a intentar sistematizarlo entonces vamos a orientarnos a ver cómo son las relaciones personales de la de la de la gente de distintos equipos si existe o no la libertad de expresión no la libertad de expresión en sentido de que voy a decir cualquier cosa sino que las personas o los líderes o los sponsors de los proyectos tomen en cuenta nuestras ideas que se les pueda decir cuando algo está mal es decir si yo considero que hay un proceso que no está bien hecho se lo puedo decir con confianza a mi líder eso es la libertad de expresión en el ámbito laboral el reconocimiento de incentivos son las felicitaciones son los premios que se le puede dar a una persona por realizar acciones determinadas el tipo de liderazgo si el tipo de liderazgo es adecuado a las personas es decir este perfecto Adolfo ahora te te oriento con eso al terminar la clase quédate un reto más con Félix que va a poder solucionar este problema del tema del examen para Betty bueno me iba en el tema del liderazgo si una persona o un equipo considera que su líder está ejerciendo su rol de forma adecuada entonces vamos a tener un equipo que percibe mejor la calidad de vida laboral y los derechos fundamentales que acá tienen que ver con la privacidad por ejemplo ¿no? este que no estén detrás de ti todo el rato en la empresa que no sean tan exigentes con el control etcétera entonces eso va a determinar nuestra arista de clima organizacional en actividades laborales tenemos cómo se sienten los colaboradores con las funciones que realizan por ejemplo si yo entro como como practicante a una empresa este un practicante profesional se esperaría que realicen las funciones propias de tu carrera no estar sirviendo cafés por ejemplo no estar sacando solo fotocopias y no servir de agenda porque muchos líderes lo que hacen con sus practicantes es muchos jefes digamos lo que hacen con sus practicantes es llevarlo a las reuniones para que tomen nota no más ¿no? entonces eso va a estar en contra de las funciones que deberían estar realizando van a sentirse de repente que los han contratado para un puesto y les han puesto funciones que no son propias de ese puesto a eso va el tema de actividades laborales y se puede medir con la autonomía es decir a ti te dan tus proyectos para que los lleves solos o siempre hay un jefe un líder detrás de ti la utilidad de sus labores si tus labores impactan en la empresa este de forma activa o de o de gran o tienen un gran impacto en general entonces vamos a sentirnos que tenemos mejor calidad de vida laboral la variedad en las funciones las funciones repetitivas pueden llegar a cansar a las personas entonces la variedad puede ser buena en tanto se respete el tema de la cantidad de carga laboral que te dan y por eso vamos a la carga de trabajo ahora respondemos a esa pregunta Marleni y los desafíos que tenemos dentro del trabajo si son retadores que están dentro de nuestras capacidades para resolverlos pueden ser vistos como algo bueno entonces Marleni nos pregunta ¿cómo ayudar a un líder en su calidad de vida? respetando las mismas acciones que tenemos acá Marleni podemos ayudar a este líder el líder este el estatus del líder va a deberse no solo a sus logros como colaborador como trabajador de una empresa sino también por el desarrollo de sus habilidades no esperamos a que sean inmunes al estrés no esperamos a que a que estos líderes tengan las mejores soluciones todo el tiempo los líderes también se pueden equivocar pero en principio ellos deben haber desarrollado algunas capacidades que los colaboradores que no han llegado a ese nivel de repente no tienen aún entonces ¿cómo podemos ayudar al líder? preocupándonos por estas mismas cuatro acciones o cuatro aristas que tenemos de la de la calidad de vida laboral el líder también tiene que recibir estas estos beneficios este apoyo esta esta escucha dentro de la empresa y y con eso nos podemos ayudar ahora para que el líder para que el líder promocione la calidad de vida laboral se tiene que hacer un plan dentro de recursos humanos para el cambio empresarial ¿por qué? porque el líder también va a ser la persona que va a estimular esta calidad de vida laboral en sus colaboradores si la pregunta iba para que el líder también reciba esto efectivamente el líder tiene que tener una buena calidad de vida laboral también tienen que garantizarle entre comillas esto pero si es para que el líder lo promocione se puede hacer a través de estrategias de recursos humanos y ya les voy a mostrar un poco cómo se estructura un plan de para mejorar esta este concepto y la inclusión laboral indica sobre otras necesidades que nos han visto en los otros tres este en las otras tres aristas que pueden ser la equidad laboral la seguridad y salud en el trabajo el equilibrio vía personal y vía laboral y la satisfacción de necesidades según el esquema de la pirámide de Maslow las necesidades físicas las necesidades de relación y las necesidades de autorrealización con esto nuestro modelo de de calidad y vía en el trabajo estaría cerrado y lo que veríamos a continuación es cuáles son los pasos que debemos tener en cuenta para medir esta este concepto porque estamos hablando bastante de que es subjetivo de que depende de cada persona de que viene interno también de las personas pero entonces ¿por qué decimos que podemos medirlo? porque cada tema subjetivo lo vamos a ver reflejado en lo que mencionaba Adolfo hace un rato en gestos en acciones en cómo se comporta la persona y mediante esas acciones vamos a ver si se da o no se da si se cumple o no se cumple el tema de la calidad de vida laboral estos son los pasos que propongo para para medir la calidad de vida laboral y lo primero que se tiene que hacer es la creación de un texto cuestionario ¿cómo creamos el cuestionario? utilizando los criterios que hemos visto en la en la diapositiva anterior si queremos medir voy a pasarla de nuevo hacia atrás la las actividades laborales de repente podemos preguntarle a un colaborador la carga laboral en tu en tu puesto de trabajo es la adecuada para ti marca del 1 al 5 siendo el 1 no es nada adecuado para mí y siendo el 5 es totalmente adecuado para para mí y eso se lo mandamos a todos los colaboradores y así vamos diseñando nuestro cuestionario con cada una de las categorías y cada uno de los criterios que tenemos aquí va a ser un cuestionario algo largo pero va a determinar bastante bien la calidad de vida laboral una vez que tenemos el cuestionario ya realizado vamos a comunicar la importancia de que este esta evaluación se dé entonces en esta comunicación que se hace a través de distintos canales ya sean por ejemplo conferencias con los líderes correos por que da el área de comunicación interna etcétera vamos a mencionar la importancia este plan para que las respuestas sean precisas acá también tenemos que garantizarles lo he mencionado en el siguiente punto tenemos que garantizarles a los colaboradores de que sus respuestas van a ser anónimas para que respondan con la verdad porque es muy difícil este decir con nombre y apellido que nuestro jefe es malo pero si la respuesta es anónima vamos a poder hablar un poco con un poco más de libertad que el estilo del liderazgo es inadecuado para el equipo o para la empresa ¿no? entonces en esta comunicación se determina eso y pasamos a la aplicación del cuestionario voy a bajar un poquito para que sea mejor ahí está en la aplicación del cuestionario es bastante simple vamos a hacer que los colaboradores reciban el cuestionario y que lo respondan en una fecha límite normalmente ahora con la virtualidad podemos mandar ese cuestionario por internet por correo pedirles a las personas que llenen un link y en ese enlace van a encontrar las preguntas del cuestionario y obviamente con la precisión del punto anterior tenemos que determinar o precisar que los cuestionarios van a ser anónimos de repente podemos poner el nombre del área de recursos humanos o de gestión de productos o de marketing pero garantizando de que las personas que respondan no sean identificables para con eso cubrirlo y que sean respuestas honestas y que no hayan represalias de repente de un área de recursos humanos mal intencionada luego se tiene que analizar la información y en base en información analizada tomar acciones entonces tenemos una serie de datos que nos han salido que van a determinar cómo estamos en la calidad de vida laboral en cada una de las áreas o en cada una de las aristas que hemos puesto arriba entonces si una de nuestras aristas era la organización laboral y vemos que ha salido con un puntaje bajo en la línea de carrera tenemos que ver acciones para que ese puntaje suba una acción podría ser poner en el organigrama cuáles son las rutas de crecimiento que vas a tener tú o decirte qué habilidades necesitas alcanzar para llegar al puesto que sigue en tu línea de carrera laboral entonces esas acciones van a ser determinadas en tanto se pueda determinar con datos cuál es el área más baja o cuál es el área que se tiene que reforzar y luego tenemos que ejecutar los pasos que hemos determinado en este en este punto anterior entonces mejoras y cambios es el último punto para esto y esto se va a tratar de poner en marcha las acciones que determinamos en el punto anterior pero priorizándolas vamos a ver cuáles son las más las que generan mayor impacto y cuáles son las mejores para este momento de repente una de las acciones requiere mucha inversión y actualmente no tenemos mucha inversión entonces vamos a ponerla como parte del plan a mediano o largo plazo pero hay acciones que tienen baja inversión e impacto alto que vamos a poder ponerlas en el corto plazo cuando tengamos ya definido cómo vamos a interactuar o cómo vamos a intervenir en cuestión a tiempos vamos a empezar a ponerlo en marcha y este esta puesta en marcha se tiene que medir después y por eso yo puse una línea que sale desde acá desde mejoras y cambios y cae en aplicación de cuestionario vamos a volver a tomar el cuestionario para ver si los indicadores se movieron y se movieron positivamente perfecto vamos a a poder dar por cerrado nuestra intervención en calidad de vida laboral pero si no se han movido o incluso han empeorado tenemos que ver que nuestras acciones no han sido las correctas así que vamos con esos datos vamos a tomar otras acciones a seguir y nuevamente vamos a implementarlas normalmente para la aplicación de ese tipo de cuestionarios se dan algunos tiempos de corte algunos algunas empresas lo hacen trimestralmente otras empresas lo hacen semestralmente y otras empresas anualmente y con eso van a determinar si la calidad de vida laboral es buena o mala y vamos a poder accionar sobre ellos y finalmente para concluir esta sesión y luego pasar a la parte final de la clase vamos a ver qué pasa cuando tenemos una calidad de vida mala cuando la empresa no se esfuerza en cuidar la calidad de vida laboral yo he separado estas consecuencias en cuatro fundamentales en cuatro áreas fundamentales que son las consecuencias físicas está comprobado que el estrés puede traer consecuencias físicas como caída de cabello no estoy así por estar muy estresado pero puede traer caída de cabello el estrés puede traer también que la empresa no te cumple las condiciones físicas adecuadas dolor de cuerpo dolor de espalda ¿no? porque no tienes la silla adecuada dolor de cuello porque tu computador está más abajo que lo que requiere la ley no la norma entonces si estoy mirando todo el rato hacia abajo la parte de atrás de mi cuello va a sentir de mi nuca va a sentir este dolor si tu teclado o tu mouse están en una altura no adecuada puede que tengas el problema del túnel carpeano que es una lesión no soy médico por si acaso pero sé que se ubica un poco más abajo de la muñeca y genera bastante dolor y normalmente te dan un tratamiento para eso con descanso de no usar mucho la mano ¿no? esas son las consecuencias físicas de no que una empresa no se dedique o no toma importancia a la calidad de vida laboral también tenemos consecuencias mentales mentales y emocionales el síndrome de que demarcen el trabajo es por una cantidad desmedida de estrés que finalmente te desmotiva ya no ya hace que no seas productivo hace que que no tengas ganas de trabajar que cuestiones tus decisiones laborales etcétera el síndrome del impostor el de no sentirte suficiente para tu puesto de trabajo porque va a haber tanta ambigüedad en tu en tu empresa en la empresa que no cuida tu calidad de vida laboral que vas a pensar que tú no eres suficiente de repente nunca te reconocen entonces eso va a hacer que tú pienses que no eres suficiente en el trabajo a pesar de que sí lo seas a pesar de que logres tus objetivos y este es un síndrome bastante interesante que encontré que es el el síndrome de estocolmo laboral el síndrome de estocolmo es básicamente generar una relación con tu secuestrador ya hay investigadores que dicen que a pesar de que tú no la pases muy bien en la empresa sigan luchando por ellos no necesariamente por la necesidad de trabajar porque ojo es distinto tener una necesidad económica y trabajar en un sitio que no te gusta trabajar sino justificando las malas prácticas de tu empresa porque así entre comunidades así son las cosas y así van a estar ¿no? y quedarte en la empresa a pesar de eso ojo no confundamos el tema de trabajar por necesidad que de sentirse secuestrado o sentir empatía por una empresa que hace que toma malas decisiones que no se preocupa por las personas etcétera también tenemos consecuencias sociales dentro del trabajo no solo consecuencias sociales fuera del ámbito laboral sino dentro del ámbito laboral también hay consecuencias ahí ¿por qué? porque puede haber excusa laboral que se conoce como el mobbing o el bullying en el ámbito empresarial ¿no? si no se controla esas acciones de repente se le puede hacer cargamontón se le puede hacer este la vida imposible a algún tipo de colaborador en especial y también los chismes que muchas veces hay confianza para contarse cosas pero cuando son chismes malintencionados para dejar mal a una persona ya empiezan a tener impacto en el clima laboral y esto se suele dar cuando la calidad de vida de las personas no es adecuada dentro de la empresa y consecuencias personales que es lo que les mencioné también respondiendo una pregunta que llegar cansado del trabajo te puede traer o llegar ofuscado del trabajo te puede haber te puede traer problemas en casa problemas con tu pareja problemas con tus hijos este el tener un horario laboral infinito que dure 12, 13, 14 horas puede también disminuir la interacción que tienes con tu familia y eso trae problemas etcétera la disminución de la vida social de repente ya no sales con tus amigos no dedicas tiempo a las actividades que te gusta dedicar etcétera y el crecimiento personal también disminuido es decir no solo la vida se trata de alcanzar metas profesionales sino también metas personales y si la empresa no se no cuida de ti en la calidad de vida laboral puede traer también como consecuencia que por ahí descuides tu crecimiento personal con eso culminaríamos la clase que es la última clase del curso de psicología organizacional les pido a todos que están presentes que se queden un rato más ya que Félix tenía unos anuncios que dar con respecto al curso en sí a los exámenes y si no me equivoco a los cursos que se van a abrir en la ciudad